alguna vez les conté que de cabro chico jamás me imaginé youtuber las cosas han evolucionado rápidamente y puedo decir que sin lugar a dudas jamás imaginé que íbamos a hacer un vídeo de un uniciclo extremo, torre 5 esto es divertido, un poco duro en las piernas, para ni tanto casi le pego un palo oh, oh shit, oh shit siento que me van a tomar los tealines y eso que los levanté barro, tengo tapa barro, así que no me preocupo no es mala velocidad, cuando el sendero está listo, no como acá, ni acá bueno, esto puede ser el nuevo deporte oh, oh, pedal haciendo bolsa en rueda oh, esa baja menos me puede mantener arriba oh, se pone a rebotar de la nada de repente mis mulos están destruidos oh, acá viene otra bajadita con caches bueno, eh, eh no llevo mucho tiempo andando, no soy seco pero sabéis que me ayuda a hacer todo yo tengo que equilibrarme nomás wow oh, no, eso es demasiado zapateo y aquí nos vamos a limitar a bajar y llegar en una sola pieza es una locura esta va Si tuviese suspes sería tanto mejor, no estoy tratando de ir por la era de arriba que no está tan zapateada, pero pasar un vehículo eléctrico de transporte urbano que te esté bajando acá, ya no tal. No, ahora que hayan muy parado me va a respaldar, ya me estoy respaldando, ahora que es exponerse al burrazo. Tengo los muslos hirviendo, hirviendo. ¡Woo! Tengo que seguir apretando arriba con las canillas para llenar el torque. El torque lo tiene, es un aguador brutal. Nunca había estado acá. Acá se pone muy parada. Se pone muy parada. ¡Tracción, tracción, tracción! ¡Acción! ¡Oh, no te crees el agua que está subiendo! Bueno, esa subida era, tenía los dos tobillos en el aire, esa subida era brutal. ¿Dónde estoy acá? Nunca había estado acá. Bueno, estaba muy bien. ¡Jajaja! Acá hay una media. ¡Tracción, tracción, tracción! ¡Tracción, tracción, tracción! ¡Tracción, tracción, tracción! ¡Tracción, tracción! ¡Muy bien! A la entrada esta va, a la otra. Quería llegar por ahí, pero no llegué por ahí. Oh, entre manejar el palito y el uniciclo No le gustan los baches Le gustan las pistas Lisas, pero Pero igual no se arruga Y se mantiene en una sola pieza La escalera Bien ¿Sendero? Oh, este es acuático, está lleno de hoyos también Oh, que cayó duro Oh, oó, oó, oí al Oh, oí al Ese sonido que está haciendo la rueda, como un zumbido, es que me está acusando que le hice mucha fuerza, entonces si freno y sigo, se le pasa, como la reseteo de una u otra manera, pero esto está, no, esto está en real, esto no es fácil, cuando se pone liso se pone acá en catch, pero aquí no dura mucho, no, acá está bacán Hay algo que cada vez que destacar es que yo no ando en monociclo, no sé, lo intenté, no puedo, pero esto no es tan difícil, te mantiene de pie solo de partida, así que tú tienes que hacer el equilibrio de lado a lado, una experiencia más o menos Senta como que vince, dime que no vince, no no vince A ver como sube roca Uy Un poco mucho, pero se le trae a la línea Qué lindo, vamos a ti raja La concentración es insana, pero mientras más la andas y más relajado vas ahí arriba O sea que te cruza un loco y fuiste Lleva muy fuerte, mi culpa Please decelerate, please decelerate Como si nada hubiese pasado Eso fue irresponsabilidad mía Me emocioné demasiado Lo siento